En este video, revisaremos cómo configurar sus lámparas Vivid y moverlas en grupos separados para que sean más fáciles de administrar al agregar varias lámparas en la aplicación Vivid. Si aún no ha agregado sus lámparas a su aplicación Vivid, le recomendamos que vea la parte 1 de esta serie de videos. Esto le mostrará cómo agregar inicialmente sus lámparas en la aplicación. En la pantalla de inicio, verá las lámparas que se han agregado anteriormente. Desde aquí, puede crear grupos y agregar lámparas a cada uno de esos grupos. Primero, presione el ícono de la casa en la esquina superior izquierda. Esto lo llevará a la pantalla Agrupación, Grouping. Solo verá el grupo Todos, All, como predeterminado. No puede cambiar el nombre de este grupo, ya que incluirá todas las lámparas de la aplicación. Para agregar un nuevo grupo, presione el botón Agregar Add en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un ícono verde con el signo más. Presione el ícono verde con el signo más. Aparecerá un segundo ícono verde con el signo más titulado Grupo sin Nombre, Unnamed Group. Presione Grupo sin Nombre, Unnamed Group para editar el nombre del grupo. Para facilitar su uso, le recomendamos que asigne al grupo de lámparas el nombre del área que está iluminando. Después de nombrar el nuevo grupo, presione Guardar, Save. La pantalla mostrará el nuevo nombre del grupo que creó. Repita este proceso para agregar y nombrar más grupos. Si tiene un sistema con más de un extensor de rango, también puede crear un grupo de extensores de rango dedicado. Una vez que se hayan agregado todos los grupos que desee, presione Finalizar Complete en la parte inferior de la pantalla. A continuación, presione el ícono de la casa para regresar a la pantalla de inicio de la lámpara, Lamp. Tenga en cuenta que puede seguir este proceso para crear nuevos grupos en cualquier momento. A continuación, podrá mover lámparas específicas a los grupos recién creados. Mantenga presionada la lámpara que desea mover durante uno a dos segundos hasta que aparezca la barra de control. Presione el ícono de edición. Verá todos los grupos que ha creado en la lista. Seleccione el nombre del grupo, Group Name, al que desea agregar la lámpara, y presione Aceptar. OK. Repita este proceso para agregar más lámparas al mismo grupo o a otro grupo que haya creado. Tenga en cuenta que al agregar una lámpara a un grupo, también se mostrará en el grupo Todos, O. Cuando haya terminado de agregar las lámparas deseadas a un grupo, presione el ícono de la casa. A continuación, presione el nombre del grupo. Verá las lámparas que se han agregado a ese grupo. Presione el ícono de la casa y luego presione Todos, O. Verá todas las lámparas. Tenga en cuenta que las lámparas o los extensores de rango solo se pueden asignar a un grupo. No puede agregar la misma lámpara o extensor de rango a varios grupos. Si mueve una lámpara o un extensor a un grupo diferente creado por el cliente, ya no se mostrará en el grupo del que lo movió. Las lámparas y los extensores de rango siempre se incluirán en el grupo Todos, O, independientemente de si están asignados a un grupo creado. Con esto concluye nuestro video sobre cómo configurar grupos dentro de la aplicación Vivid. Gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta o necesita más detalles, visite www.uniquelighting.com.